¿Veis? Es que no pueden hacer nada Porque es demasiado rápido el ataque Vale Lo que estaba diciendo Es que el ataque este Es muy bueno Contra los simps Mira que desgraciado este ¿Ves? Es que los tira al suelo Es demasiado rápido No pueden reaccionar Vale, será aquí Supongo No, ok, aquí no es Estoy rodando o no? Slide roll Ok Vamos a recoger esto ¿Por qué no?